Más show Si sufriste la fiebre del ritmo Si te intrigaste Me exijo mi expulsión de este programa Si viviste el romance Vivo por ella sin saber Si reíste y sentiste el espectáculo Es porque el show de todos está de película Me gustaría que Andrea me muestre cómo se besa uno en la ficción Y este martes Prepárate para otra explosiva Sala de sentencia Ya hay complot, atención Baila conmigo Paraguay Martes 21 horas por Telefuturo